Decidí poner un fin a este mal que le hice a mi amiga. El dolor que le causé fue lo que me hizo entrar en razón. Sé que no tengo perdón, pero de alguna manera intento expiar mi culpa. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Le hice brujería a mi amiga. Tanto tiempo ha pasado que a veces me es difícil acordarme de las cosas malas que hice, pero tengo bien presente cuando me empecé a meter en esos terrenos del ocultismo y brujería. Yo quería todo fácil y me arrepiento de pocas cosas, pero una de ellas es haberle hecho mal a Paola, una vecina y mejor amiga que tuve en mis años de juventud. Tenemos la misma edad y crecimos juntos al ser del mismo barrio y calle. Fuimos a la misma escuela y en varios años de formación estábamos en el mismo salón. Salimos de la escuela y ella todavía siguió estudiando un tiempo más. Yo solo me quedé con la escuela secundaria, pues pasé de ser un buen hijo a una pésima persona. Tal vez fueron mis malas compañías. Paola siempre que platicábamos me daba consejos y me decía que trabajara, que ayudara a mis padres, pero en ese tiempo solo quería estar de fiesta y más cuando empecé a salir con varias mujeres. Una de ellas, Alondra, me enseñó el mundo de la brujería, pues su mamá se dedicaba a eso. Duramos bastante tiempo y no me llamó la atención el yo dedicarme a hacer las brujerías, pero sí a beneficiarme de ellas, como el que la gente hiciera lo que yo quisiera. Busqué un trabajo, porque mi padre ya no quiso mantenerme. Ahí también usé la brujería, pues le cerraba los caminos a la gente que me caía mal, o si alguien avanzaba más rápido que yo, le mandaba hacer algún trabajo para que se fuera de la empresa. Después de cortar con Alondra, me hice un cliente habitual de su mamá, la señora Marcela. Ella siempre me advirtió que todo lo que haces se te regresa, pero poco me importaba, pues ella también me hacía protecciones, y yo ingenuamente pensaba que con eso jamás se me regresaría algún trabajo de los que pedí. Paola seguía con sus proyectos y era exitosa en todos lados. Eso me empezó a molestar, pues mi madre siempre me decía que por qué no era un poco como ella, que siguiera su ejemplo, odiaba esas comparaciones, y tal vez eso me hizo centrar mi atención en ella, así que poco a poco le iba haciendo trabajos leves. El primero fue para que la despidieran. En mi tonto pensar, yo decía que no le quería hacer daño, que a un tropiezo no le caería mal, y con eso pensé que mi madre me dejaría de molestar con eso. Aparte, era mi amiga desde la infancia, no quería ocasionarle daño, así que al mes de empezar el trabajo, me platicó mi mamá que la habían despedido. Yo estaba orgulloso, hasta le dije a mi mamá, ya ves, y tú queriendo que sea como ella, quién sabe por qué la despidieron, y yo ya tengo varios años en mi trabajo, me sentí importante. A los días me enteré que se había comprometido con su novio, con el cual ya llevaba un buen tiempo, y este chico, la verdad si era de dinero. En mi mente entró, que iban a empezar las comparaciones, porque yo no duraba en una relación, entonces de nuevo consulté a Marcela, y me dijo, que le haría un trabajo de separación, le conseguí todo lo que me pidió, le hizo el trabajo, y como siempre, al tiempo este funcionó. A veces me sentí un poco raro cuando platicaba con ella, pues era muy positiva ante las adversidades, y eso me causaba un poco de enfado, pues yo me preguntaba, que si había algo que le pudiera molestar. Si vi que la separación con su novio le afectó mucho, pero ella, para contrarrestar ese mal, con el dinero que tenía ahorrado, puso un pequeño negocio de materiales de construcción. Yo no supe, hasta casi un año después, de que ya lo tenía, pues mi mamá, de nuevo salió con que me fijara en Paola. Después de que la despidieron y rompió con el novio, seguía adelante, y ya tenía su negocio que le estaba dando muy buenos resultados. De nuevo sentí que me hervía la sangre de coraje y envidia. Ese mismo día, me la encontré, me saludó muy cordial, y también ahí me enteré, de que ya no vivía con sus padres. Se había mudado a un depa que había comprado con su negocio. Esas palabras acrecentaron mi sed de verla fracasar. Ella me dijo, Pablo, de hecho vine porque quería hablar contigo. Hemos sido amigos por muchos años, más bien de toda la vida, y tu mamá le ha platicado a la mía, que por más que te esfuerzas, no puedes avanzar en tu trabajo. Esas palabras me llenaban de un sentimiento de coraje e impotencia que no le mostraba, pero ahí estaba ataladrándome la cabeza. Prosiguió, así que yo te quiero invitar a que trabajes conmigo. Me quedé helado con esa petición, pero me dije que destruiría su negocio desde adentro, y así, de nuevo le demostraré a mis padres que no era una persona perfecta, y no me compararían más con ella. Me di mi importancia, y le dije que lo pensaría. Al cabo de unos días le llamé, para decirle que aceptaba el trabajo. Ya tenía planeado cómo iba a ser todo. De inmediato, fui a ver a Marcela. De nuevo me pidió sus materiales para hacer la brujería, que por lo regular le decía que quería, y ella me lo hacía. Pero en esta ocasión, me dijo que tenía que estar presente. Fui a su casa, y de inmediato le entregué todo lo que me pidió. Eso era para hacer una asalación del negocio. Me advirtió, que una vez hecha, iba a ser muy difícil que la pudieran romper. Estaba sentado en la orilla del cuarto donde hacía sus trabajos, y mucho escalofrío recorría mi cuerpo. Empezó a hacer el preparado. Era un líquido que tenía que regar en el negocio. Unas bolsas con tierra de panteón, sal de mar y varias cosas más, que tenía que estar dejando en la entrada del negocio, para que la gente no quisiera entrar. Por último, un amarrado, que tenía que esconder en un lugar, donde no lo encontraron fácilmente. Y me explicó, que ese era el trabajo más fuerte, pues si lo llegaban a encontrar, alguien con conocimiento pudiera romper la asalación, y obviamente regresar el trabajo. Yo le dije, que sería muy cuidadoso, pero ya dudaba en hacer esta asalación. Había algo en mí que me decía, no lo hagas, pero no hice caso a mis sentimientos encontrados. Así, que la siguiente semana me presenté ya a trabajar. Pensé que era un pequeño negocio, pero me di cuenta, que en un año, ella lo había hecho crecer mucho. El puesto que me dio fue de encargado. Al hablar de dinero, me quedé muy asombrado, pues empezó pagándome el doble de lo que ganaba. Por cerca de una semana me estuve enseñando el manejo, y yo me esperé para echar la brujería, pues se veía muy obvio. Aparte, la mayoría de trabajadores llegaba media hora antes de su entrada, y se miraba, que todos le tenían mucha ley a Paola. Me sorprendía mucho, todos los clientes que tenía, y las cantidades que vendía. Mis celos y envidia crecían día a día. Me preguntaba cómo era posible que tuviera tanta suerte, cómo le hacía para que todo le saliera bien, pero eso se acabaría pronto. A las dos semanas, empecé a tirar el trabajo, y enterré el amarrado que me dio Marcela hasta atrás del negocio, junto a un árbol que tenían ahí, ya que era una casa la que rentaba para su casa de materiales. Sí tardó bastante en hacer efecto el trabajo, pero esporádicamente la gente empezó a bajar y a bajar. Las ventas disminuían semana a semana, al grado de empezar a prescindir del personal. Había un chico que le decían el jarocho, y él siempre le decía que él pensaba que le habían echado algo al negocio, pues no era posible un declive así. Pero ella no creía. Decía que así eran los negocios, no siempre te iba bien. Lo que más me molestaba e incomodaba era su positivismo. Vendió dos de las tres camionetas de reparto para poder salir de los gastos que tenía. Habló conmigo, y me dijo que si me quería quedar con ella, que solo seríamos los dos en lo que se componía la situación tan precaria por la que estaba pasando. Yo le dije que sí, que no había problema. Ella me dijo que entre los dos, despacharíamos y entregaríamos el material que sería pesado, que se aceptaba, y me quedé por ver cómo fracasaba. Ya en sí, había muy pocos materiales, todo estaba vacío, pues no tenía con qué surtir. En esos días, sufrí la pérdida de mi madre, y entendí que todo el mal que había causado a través del tiempo estaba a punto de darme el primer golpe, pues mi madre estaba bien de salud, y de la noche a la mañana se puso mal y se fue. Hablé con Marcela, y me explicó que el mal se regresa para mí, pero en cosas que me afecten mucho, y sí podía afectar a la gente que me rodeaba a la cual amaba. Yo era muy despilfarrador, todo lo que ganaba siempre me lo gastaba, así que cuando faltó mi mamá, nos vimos en una situación difícil, pues mi papá no ganaba mucho, y nos faltaba una fuerte cantidad para pagar la funeraria. Paola hizo lo imposible, y corrió con todos los gastos. Ahí sí me remordió mucho la conciencia, y entendí por qué siempre había tenido tan buena suerte. Era una muy buena persona, que siempre intentaba ayudar a los demás sin conseguir nada a cambio. En la semana siguiente, me comentó que fuera buscando otro trabajo, porque ya cerraría la casa de materiales, pues ya no podía. Ella estaba devastada, malbarató todo el material que tenía y cerró. Regresó a vivir con sus padres, y una tarde llegó su mamá a pedirme que la llevara al hospital, ya que Paola había tenido un fuerte accidente, y su papá estaba muy lejos. Fui muy rápido, y al llegar le dijeron que tenía paralizada la mitad del cuerpo por el choque. Me sentí muy mal de verdad, pues no sabía si todo lo que le hice había influido en su accidente. En esos días fui con Marcela y le pregunté que si había sido mi culpa el accidente, y ella confirmó mis sospechas. Me dijo que el mal que le hice también fue para ella. A final de cuentas, era una asalación al negocio, pero le pertenecía a Paola. Por ende, ella traía la asalación, y el accidente, lo más seguro es que haya sido por eso. Estuvo meses en el hospital, y sí había una posibilidad de que volviera a caminar, pero requería una operación muy cara. Yo la visitaba casi a diario, y ahora sí ella no tenía positivismo, estaba sumida en una profunda depresión, y no tenía ganas ya ni de vivir. Decía que jamás podría conseguir el dinero para su operación. Al regresar a la casa, estaba mi padre en la sala, y encontré una caja que tenía muy bien guardada, en donde habían varios de los trabajos que Marcela me había hecho. Él estaba furioso, me gritaba que yo había matado a mi madre. Me sacó de la casa, y al escuchar el ruido, salieron varios vecinos, entre ellos Paola en su silla de ruedas y sus papás, los que quisieron tranquilizar a mi papá, pero estaba hecho una furia. Me maldecía, y aventó la caja al piso. Me dijo llévate tus porquerías, se abrió, y ahí estaba también el trabajo de separación que le había hecho a Paola. Cuando lo vieron, sus padres se enfurecieron también, y su mamá me gritaba, ¿qué le hiciste a mi hija? Yo estaba sin palabras. Paola solo me miraba llorando, y me decía, dime que no es cierto, ¿por qué me hiciste esto? Su padre quería golpearme, así que salí corriendo de ahí. Corrí por mucho rato con un nudo en la garganta, no sabía qué hacer, me sentía de lo peor, así que en una avenida me aventé frente al primer camión que vi, y no supe de mí hasta que desperté en un hospital. Me hicieron pruebas, y del golpe en la cabeza se me hizo un coágulo, por el cual me daban dolores insoportables de cabeza y pérdida de memoria de muchas cosas de mi vida, pero lo de Paola lo recuerdo muy bien. Cuando salí, quise visitar la casa de mis padres, pero él ya no me quiso recibir. Los papás de Paola se habían mudado con ella a otro lado. Por vecinos me enteré que aún estaban juntando para su operación, y la estaban llevando con un brujo para que le quitara el mal que le hice. Hablé con Marcela, pero se negó a ayudarme, me dijo que el karma ya me estaba llegando y que ella rompería lo que hizo para mí, pero que a Paola también la tenían que ayudar por otro lado, así como lo estaban haciendo. Ahora vivo en un refugio para personas en situación de calle, esperando a que todo lo malo que hice se me regrese por ley divina. Gracias por escuchar mi relato, si te gustó regálame un like, si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas, activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido, ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror, deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal, y recuerda que siempre detrás de ti está la voz se lo ocultó.